Señores, silencio, por favor. ¿Usted está cada día peor? Voy a hablar de repente. A ver, alumno Wilkamp. ¡Qué raro! ¿En serio hablas conmigo? No lo puedo creer. Vamos a hablar de historia. ¿Historia? Ok. ¿En qué batalla murió Alejandro el Magno? En la última. La última. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro!